Pero una noche, mientras dormía, comenzó a sentir que alguien se subía a su cama y pasaba por encima de él, pero no veía a nadie. Saludos a todos. En esta ocasión, quiero compartirles dos historias que le sucedieron a mi abuelo. Es decir, esto le pasó ya hace algunos años. Cuando mi abuelo era un niño, su familia era de escasos recursos y vivían en una zona rural del estado de Veracruz. Este poblado estaba cerca de una laguna. Mi abuelo y su hermano mayor acostumbraban ir de pesca por las noches. Un vecino les prestaba una pequeña embarcación que llamaban panga, y es de remos. Una noche, ambos estaban pescando en la laguna, cuando mi abuelo vio a lo lejos una figura que estaba flotando en el aire. La luz de la luna le permitía ver cómo los trapos blancos estaban flotando. Mi abuelo, realmente asustado, le dijo a su hermano. Oye, ¿sabes qué? Me dio un dolor muy fuerte de estómago. Mejor regrésate, hermano. Vamos rápido para casa. Pero, en realidad, no quería decirle que esa figura estaba flotando en el aire, para no asustarlo. Así que su hermano remó rápidamente sin saber lo que realmente sucedía. Pero, de repente, la figura flotante pasó a espaldas de él. Mi abuelo, que sí podía verla, rápidamente cerró sus ojos, mientras rezaba con todas sus fuerzas para que eso se fuera hasta que llegaron a su casa. Y mi abuelo le contó a su madre lo que habían visto y por qué regresaron tan pronto y sin sus pescados. Su madre comprendió que se trataba de la llorona y que, por suerte, esta no les había lanzado sus gritos tan lastímeros. Esta es otra historia que mi abuelo vivió cuando tenía apenas 8 años. Como les dije anteriormente, era una familia de escasos recursos, por lo que el abuelo, a falta de juguetes, comenzó a guardar todo objeto pequeño y colorido. Por ejemplo, él le gustaba guardar frascos, fichas de refresco, etc. Perforaba los objetos y los colocaba en un hilo por la cabecera de su cama. Llegó el momento en que ya había bastantes objetos colgados en su cuarto. Pero una noche, mientras dormía, comenzó a sentir que alguien se subía a su cama y pasaba por encima de él. Pero no veía a nadie. Esto se repitió algunas noches más. En una ocasión, lo despertó el ruido del tinteneo que hacían los objetos que había colgado en la cabecera de su cama. Al parecer, alguien jugaba con ellos sacudiéndolos, por lo que él, de un tirón, rompió el hilo que sostenían los objetos y estos cayeron al piso haciendo bastante ruido. Su madre se despertó rápidamente por aquel ruido y, al enterarse de lo que sucedió, asustada exclamó que eso había sido por los duendes. Así que tomó todos los objetos y los puso en la basura, terminando así con todo eso. Esta historia fue enviada por nuestra seguidora, Helenita Medina, a la cual agradecemos la confianza de haber compartido su relato con nosotros. Recuerda que, tú también puedes ser el siguiente protagonista de nuestra próxima historia. Solo tienes que dejar tu comentario y nosotros nos pondremos en contacto contigo. ¡Gracias!